Debo ser oa titular de Fiscalía General de Justicia. Ante su derrota en Congreso de Ciudad de México para ser ratificada como Fiscal General de Justicia, antes de irse Ernestina Godoy designó a su incondicional Ulises Lara como Coordinador General de Investigación Territorial, con lo que ahora podrá quedar como encargado de despacho de la Fiscalía. Normatividad de dependencia exige que titular debe ser licenciado en Derecho, con experiencia de 5 años. Sin embargo, Ulises Lara es sociólogo y doctor en Derecho desde 3 años. Es decir, no cumple con requisitos. Ulises Lara estuvo casado con Lenia Batres, recién designada por López Obrador como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro detalle en trayectoria de Ulises Lara es que, siendo funcionario público en horario laboral, participó el pasado viernes 13 de octubre del año, 2023, en un acto político de apoyo a Clara Brugada, lo cual es un delito electoral. Gracias por ver el video.